Sabemos que las políticas específicas hacia la universidad, hacia la ciencia, hacia la tecnología han sido muy diferentes de gobierno en gobierno y no nos engañamos. Las dificultades económico-financieras de un país con una democracia condicionada como la nuestra, fuertemente tensionada entre sus promesas reparadoras y la lógica de acción política de sectores económicos concentrados, no son el motivo para esgrimir ajustes en el gasto público en educación superior, ciencia y tecnología. Son la coartada para ejecutar otro modelo de país. No lo permitamos.